Buenos días a todos, ¿cómo están hoy? Bueno, me gustó mucho la introducción ahorita de un tema que se llama equidad, ¿sí? Pero antes de empezar por ahí, pues contarles, pues complementar la introducción que acabaron de dar, pues yo vengo de la industria energética, yo me gradué aquí de la Universidad Nacional de Medellín en el 2001. Tuve la fortuna de estar fuera del país con una empresa petrolera hasta el 2014, luego regresé a Ecopetrol y ahí pues también tuve como la fortuna de hacer algo diferente dentro de Ecopetrol. Ecopetrol, como ustedes saben, se dedica a producir petróleo y gas. El petróleo que consumimos en nuestros automóviles y el gas que nos gastamos en nuestras cocinas, eso es el trabajo de Ecopetrol, pero en los últimos años Ecopetrol se embarcó en algo muy importante que tiene que ver mucho con esto, que se llama transición energética. ¿Quién sabe qué es transición energética? O puede, no sé quién se ha animado, o les digo rápidamente qué es transición energética. Bueno, no hay micrófono, ¿cierto? Bueno, entonces yo voy hablando. Transición energética es ese camino que va a recorrer la sociedad, que ya se está recorriendo. Comenzamos con una industria muy carbonizada por allá en la revolución industrial, que empezamos con carbón en el Reino Unido, con los trenes. Luego transitamos al petróleo. En este momento estamos en la era de petróleo y gas, pero eventualmente estamos ya transitando a renovables, a hidrógeno, incluso en el marco de largo plazo. Pero el gas ese es básicamente lo que es el combustible, digamos, de esa transición. Esa transición se venía dando, pero se ve acelerada por un factor, este, que es descarbonización. ¿Por qué? Porque el planeta se está calentando. Si no transicionamos realmente todas las condiciones y todo ese mundo y todo este clima y que podemos viajar y que podemos tener playas, pues claramente se pueden ver muy perturbados por esto. Y eso toca con la equidad. En un ranking, digamos, en todo el mundo de los países que más se pudieran afectar por el cambio climático, ¿ustedes dónde creen que está Colombia? Dentro de los primeros 10, son del orden de 148 países. Entre los primeros 10, al 50, al 100, ¿dónde creen que está Colombia? Top 10. Estamos en el top 10. A pesar de que somos el país que menos contaminamos en términos de toneladas de emisiones equivalentes, porque realmente China, India, Estados Unidos, Europa emiten muchísimo más, nosotros realmente, emitiendo muy poco, somos de los que más vamos a ser perjudicados. Y esta presentación, a pesar de que yo me presento como Seneutral, como director general, pues que yo salí de Ecopetrol y ahora trabajo en esta empresa, pues realmente es algo que, aparte de que se lleven en la mente Seneutral, no es la idea, es básicamente que se lleven en la idea cómo cada uno de ustedes puede aportar en la senda de descarbonización, precisamente porque a todos nos toca. Y por eso, pues, el tema de un camino de todos, todos lo tendremos que recorrer. Lo decía ahorita, ¿qué es lo que a ustedes más les gusta en el planeta, como está el día de hoy? No sé, ¿hoy qué ideas? Que ustedes creen que no pudieran tener sus hijos en unos 20, 40 años. Playas, temperaturas, incluso muchas especies que ahora vemos, corales, pueden desaparecer a costa del cambio climático. Y la idea de aquí salir es, si bien aquí somos, ¿cuántas personas vinieron finalmente? El orden de 200, 300 personas, pues claramente no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos poner cada uno a nuestra gotica de arena, al menos entendiendo y siendo conscientes de lo que podemos aportar dentro de nuestros hábitos de consumo para aportar en el camino de la descarbonización. ¿Cuáles son los retos ambientales a nivel global? Las buenas noticias es que al menos a hoy, ya casi la totalidad de las personas entiende que el cambio climático sí está sucediendo. A pesar de que hayan ciertas, digamos, corrientes políticas que lo nieguen, incluso pues ustedes supieron, Donald Trump en Estados Unidos, hay muchos negacionistas, por decirlo así, pues la ciencia se ha logrado con datos demostrar que realmente el cambio climático sí está sucediendo. A nivel mundial, la meta que se propuso en el Acuerdo Climático de París 2015, pues dijo que no debíamos superar el 1.5 grados centígrados para que al menos no se tuvieran efectos considerables en el planeta. Las malas noticias es que estamos perdiendo la carrera y tenemos que hacer algo. Por eso es que estamos en todo este tema de aceleración de los renovables y todos estos temas de transición energética que yo he mencionado. El Gobierno Nacional se adhirió a ese Acuerdo de París de 2015. 2015 es el punto de comienzo, pero anualmente se reúnen los líderes. El año pasado se reunieron en Glasgow, el COP26 se llama, y ahorita se van a reunir otra vez en Egipto. No hay como tal unos compromisos firmados, pero al menos sí se traen, pues o sea, como unos... No está el compromiso aquí, pongo la firma y es una obligación, pero al menos los gobernantes sí se llevan ciertos compromisos dentro de los cuales Colombia se trajo uno y fue específicamente que al 2030 versus lo que se emitía al 2020 se iban a reducir las emisiones en un 51%. Yo particularmente estuve involucrado en la concepción de la meta de Ecopetrol que adhirió exactamente de la misma manera con toda la implementación de renovables y eficiencia energética y también pues Ecopetrol, al menos que es la empresa más grande del país, tiene estipulado llegar a esa misma reducción al 2030. Más a largo plazo, al 2050, el gobierno nacional se comprometió a llegar a ser neutro. Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Carbono neutralidad es básicamente que mi huella de carbono, si yo emito 100 toneladas al ambiente, yo de alguna manera la recupero y el efecto neto sobre el ambiente es cero. Eso se llama neutralizar. Y el gobierno nacional tiene una meta de llegar a esa neutralidad al 2050. Y las otras buenas noticias en términos de conciencia ambiental es que después de la pandemia, ya al menos el 75% de las personas reconocen que este es un tema clave para nuestra supervivencia, para nuestro estilo de vida, porque todo lo que teníamos for granted, como ustedes ven, ahí van a ver varias láminas en inglés, ustedes claramente me entienden. Entonces eso podría cambiar básicamente en los próximos años si no hacemos nada. Entonces, primer concepto, calentamiento global. El calentamiento global está directamente relacionado con todo el tema de cambio climático. Enseguida lo vamos a ver por qué. Este es un histórico de lo que son las emisiones, la concentración de CO2 en la atmósfera, que es la línea blanca, y las anomalías, la anomalía en temperatura, llámese también la temperatura promedio del planeta. A pesar, como les decía, que hay ciertas corrientes aún en el mundo que dicen que las dos cosas no están interrelacionadas, que esto es parte de un ciclo natural del planeta, y que la temperatura debería tender a reducirse nuevamente, pues yo creo que esta gráfica es muy diciente. Es que básicamente, desde la revolución industrial, cuando realmente las emisiones de, digamos, de carbono eran mucho menores, pues ustedes ven que la misma tendencia ascendente de concentración de CO2, que al día de hoy estamos del orden de los 400 partes por millón en la atmósfera, correlaciona perfectamente con la temperatura en el planeta. Y este es el principal argumento que la ciencia ha construido, digamos, en el último siglo, en demostrar que definitivamente el calentamiento global está ligado directamente a la emisión de toneladas de CO2. Entonces, ahí ya vamos conectando las dos cosas, calentamiento global con descarbonización. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y por qué, en términos de, ya técnicos más bien, por qué las dos cosas están interrelacionadas. Nosotros obtenemos nuestra energía del Sol, ¿sí? El tema es que esa radiación claramente nos da energía, y pues hay un factor de radiación y otro factor de reflexión en la Tierra. ¿Qué pasa? Pues, es cuando llegan las emisiones, y aquí hay una capa, digamos así, de, digamos, de partículas en la atmósfera, pues una parte se va y se refleja a la, se refleja como tal hacia el exterior, otra parte llega a la Tierra, ¿sí? Esto es positivo, esto es lo que nos ha dado por millones de años la energía. Esa energía fue la que creó el petróleo, la que creó el gas, la que da la energía para que todas, pues, digamos, para que crezcan todos nuestros, de hecho, la que nos da la energía para absolutamente todo. ¿Cuál es el problema? Que el efecto invernadero no permite que muchos de esos rayos de nuevo salgan a la atmósfera, sino que queden rebotando aquí internamente. Un invernadero, sí. Es que ya empezó a que hay otra palabra, un invernadero. Ustedes han visto que ponen vidrio y todo es cerrado. ¿Eso por qué pasa? Pues, precisamente, para permitir que la luz pase, pero todo el calor no se disipe. Eso es exactamente lo mismo que está pasando acá. Aquí estamos reemplazando. Ese vidrio que ustedes ven en un invernadero, en una plantación de flores, lo estamos reemplazando por varios quiempuestos químicos en estados gaseosos. El vapor de agua, ese siempre estuvo naturalmente en la atmósfera. Eso no es nada. O sea, siempre han existido partículas, siempre las nubes han sido un factor que protege a la Tierra de cierta manera de radiación, pero también, internamente, también ha servido como efecto invernadero. Pero la naturaleza, en su sabiduría, siempre ha estado en balance y eso nunca fue un problema. El problema es cuando nosotros empezamos a introducir carbono, metano, óxido nitroso, dentro de los cuales el carbono es el agente que más potencial tiene de este efecto invernadero. Y ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? El CO2 se convierte como una barrera que hace que este calor, mucha parte de este calor, debería disiparse, quede rebotando aquí en la atmósfera. Y eso es exactamente lo que da lugar a esto. Esto obedece a que mucho de ese calor que rebota a la superficie de la Tierra y debería reflejarse de nuevo al exterior, pues digamos, al espacio exterior, está quedando realmente internamente atrapado y está dando lugar a esos crecimientos. Entonces, digamos, ahí llevamos otro concepto. Calentamiento global y efecto invernadero. Ahí ya estos dos conceptos son los que nos permiten enseguida conectar con, digamos, lo que es descarbonización y eso que impacto entonces va a tener en lo que decíamos ahorita, en la huella de carbono que tenemos como individuos en el ambiente. Aquí un rápido quiz. ¿Cuáles creen ustedes, así que oigo ideas, principales causas de calentamiento global como tal de actividades humanas? ¿Cuáles creen ustedes que son de los principales impactos que nosotros como humanos estamos teniendo en el calentamiento global? ¿Perdón? Transporte. Transporte, muy bien. ¿Por qué? Porque pues claramente toda la emisión de gasolina, de diésel, incluso de gas, ¿qué todo eso genera? ¿Carbón o qué más? Ganadería. Ganadería, muy bien. Esa es otra. Ganadería que tiene detrás una muy fuerte que es donde Colombia más aporta en términos de emisión, sobre todo por nuestra condición geográfica. La industrialización, exacto. Sobre todo que las industrias consumen mucha energía eléctrica, la energía eléctrica por detrás tiene una huella de carbono y muchas de esas industrias incluso producen energía a partir de carbón y gas. Entonces claramente es otra de la industrialización. Me hace falta una de las más importantes de Colombia con la que más contribuimos. Es tala de árboles, deforestación. ¿Qué pasa? El tamaño de nuestra economía cuando se compara con China, con India, con Estados Unidos, Europa, realmente es muy pequeño. Donde nosotros tenemos un gran potencial de descarbonizar al planeta es efectivamente en nuestra gran cantidad de bosques, en la porción que nosotros tenemos en la Amazonía. Y adivinen qué, pues lo estamos destruyendo. O sea que realmente no estamos haciendo un buen trabajo en términos de descarbonización como Colombia. Pues aquí entonces yo los había puesto, deforestación de selvas y bosques, alta producción de residuos y basuras también nos faltó. ¿Por qué? Pues eso va en dos sentidos. Mientras nosotros, más, por ejemplo, ayer salía en las noticias que ya va a salir la reglamentación de que se va a prohibir el plástico de un solo uso. Eso de por sí puede que no emita toneladas botar el plástico a la basura pero adivinen de qué está hecho el plástico de petróleo. O sea, la refinería de Cartagena produce los, pasa los insumos a una empresa que es del grupo Ecopetrol también que se llama Esentia que queda ahí al lado y hay un destilado como tal, un subproducto más bien del petróleo que va directamente a plástico. Entonces eso por detrás también tiene toda una cadena de generación como tal de, digamos, de emisiones vía la industria petrolera. Otra cosa también en basuras. Cuando nosotros, cuando las basuras van al llenadero la descomposición de esas basuras genera algo que se llama metano. ¿Se acuerdan que lo vieron en la lámina anterior? Bueno, ahí estaba CO2, estaba metano y estaba óxido nitroso. El problema con el metano es que a pesar es que en cantidades es menor que el dióxido de carbono tiene un potencial de, digamos, de calentamiento global 28 veces mayor que el dióxido de carbono. Entonces a pesar de que sea más poco si nosotros generamos más basuras en los rellenos sanitarios eso va a emitir muchísimo más metano y ese metano va a tener un impacto muy grande también en términos de efecto invernadero. Listo. Y ahí está también ganadería. el quema de combustibles fósiles. Industrialización no estaba acá pero básicamente tiene por detrás cosas como el uso de energía a grandes cantidades. Aquí hay un tema. Incluso uso de energía. Nosotros en Colombia tenemos muchos, no sé si han oído que nuestra gran matriz, que la matriz nuestra tiene un gran componente de energía renovable. ¿Alguien sabe el número? Del 100% de la energía de Colombia ¿cuánto viene de las centrales hidroeléctricas? Porque también se lleva en el numerito 70%. De los cuales EPM pues nosotros somos privilegiados. EPM tiene una gran cantidad de eso pues aquí en Antioquia pues tenemos muy buena agua y muy buenos embalses. Ese 70% a pesar de que sea renovable también tuvo las centrales hidráulicas como tal tienen un impacto en el planeta. Para llenar todas esas hectáreas digamos de agua pues que se tuvo que hacer pues toda la vegetación y toda la tierra que había ahí pues claramente también se tuvo que desaparecer y eso tiene un impacto no tan considerable como petróleo y gas porque no voy a compararlos pero si en términos sociales y ambientales a las hidroeléctricas ya se dice no, ya el mismo EPM lo reconoce no se van a construir centrales de gran envergadura en Colombia en los próximos 10 años no se tiene programada ninguna ¿por qué? Precisamente por los actos de impacto sociales y ambientales que tienen el país se está embarcando en temas de renovables que es energía solar energía eólica biomasa geotermia e hidráulicas pero en otro concepto que es diferente que son no grandes embalses que pueden ser del orden en escala de 1000-2000 megavatios sino pequeñas centrales hidroeléctricas que es simplemente coger el el cauce del río desviarlo un poquito sin necesidad de generar una presa pero pueden ser unas centrales hidroeléctricas de 20 megavatios o sea claramente son mucho más pequeñas y tienen un impacto menos bueno entonces aquí llegamos al cambio climático voy a leer no soy mucho de leer pero esta digamos esta definición es importante que la tengamos en cuenta el cambio climático se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humano que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables o sea esto es un tema como les decía historia de la humanidad hay mucha cuando se van y hay maneras de medir incluso la temperatura de la tierra millones de años atrás cuando se van al polo norte y sacan unos corazones digamos así unas barritas de hielo donde pueden mirar por etapa geológica más o menos cuánto es la temperatura o sea que nosotros la gráfica de temperatura no solamente existe desde 1880 ya los geólogos que tienen digamos eso dentro de su competencia ya han hecho eso por millones de años atrás y realmente esa correlación se ve que hay ciclos efectivamente pero el nuestro va por acá entonces realmente ese es como todo el trabajo que ha hecho la ciencia para demostrar que esa variabilidad no es un tema inherente al ciclo de la naturaleza es un tema exógeno que tiene que ver con factores antropogénicos nosotros como seres humanos y está siendo ocasionado por el calentamiento global que generan los gases de efecto invernadero que se producen en todas nuestras actividades entonces aquí conectamos las dos cosas básicamente el calentamiento global lo genera un efecto invernadero y el efecto invernadero de donde viene lo vamos a ver que lo generan nosotros que emitimos un carbón de ciertos elementos ciertas partículas ciertos químicos gaseosos dentro de los cuales el más importante es el dióxido de carbón es más es muy común que en la literatura internacional esos componentes se refieran en términos de CO2 equivalente lo que se toma es el metano óxido nitroso u otros pequeños todo se pasa a toneladas de carbono equivalentes ¿por qué? porque el dióxido de carbono es el componente más material digamos dentro de toda esta cadena digamos de gases que producen este efecto invernadero y viene la segunda parte de la presentación y es entonces nosotros ¿qué podemos hacer para descarbonizarnos? o para ayudar a que la sociedad se descarbonice tenemos claro hasta aquí los elementos de calentamiento global efecto climático y dióxido de carbono y carbonización porque estos conceptos son importantes para dentro de la segunda parte ¿puedo decir alguna pregunta? adelante bueno entonces el cambio climático es el mayor reto de la humanidad ¿por qué? porque mal que bien nosotros hemos venido emitiendo dióxido de carbono durante mucho tiempo y esto tiene una inercia el hecho de que nosotros si logramos 1.5 grados que vimos ahí que está muy difícil lograrlo aun si se lograra la naturaleza tiene una inercia y muy seguramente la generación bueno de pronto la mía logramos llegar al punto de no emitir más porque seguramente se va a lograr en los próximos 10 años a las generaciones de ustedes seguramente van a ver la senda del dióxido de carbono bajando pero muy seguramente solamente serán los hijos de ustedes los que verán un entorno estabilizado porque todo esto que nosotros hemos venido haciendo durante los últimos 100 años tiene una inercia y así nosotros logremos estabilizar nuestro dióxido de carbono realmente la naturaleza va a tener un ciclo y va a tardar unos años en estabilizarse este titular es de esta semana en el medio oriente que sabemos que es muy desértico pues tienen muchos recursos naturales porque allá viene la mayoría del petróleo y de gas del planeta se están sufriendo unas tormentas que nunca se habían visto que están representando unas grandes pérdidas económicas en términos de factores de movilidad en términos de imagínense esta persona pues ahí tiene su tapabocas pero le aseguro que esa tapabocas no los va a proteger de la cantidad de partículas de arena que están llegando ¿esto por qué está pasando? porque como el planeta se está calentando la tierra tiene menos humedad por ende pasan los vientos y generan unas tormentas que en otros tiempos hubieran durado a términos de una o dos semanas aquí se están extendiendo por meses esto es un ejemplo de las cosas que están pasando ustedes están por ejemplo es muy probable que este año haya otro evento desastroso como Catrina en el Golfo de México porque los patrones de temperatura en el mar Caribe se están viendo afectados ¿por qué? por el calentamiento global también me imagino que han visto esas fotos muy tristes del oso polar en su pedacito eso todo está ocurriendo por eso eso está ocurriendo muchas empresas van a muchas empresas muchas especies especies se van a extinguir no solamente digamos como el oso polar sino los corales incluso también especies en tierra van a verse afectadas por todo por solo un cambio de dos grados y medio se estima que va a tener un impacto importante en el planeta este siendo un ejemplo de ellos las buenas noticias es que la ciencia está avanzando rápidamente nosotros estamos teniendo sistemas de monitoreo ya podemos digamos simular el planeta mucho mejor sabemos que efectivamente al menos hay conciencia o sea es que al menos el hecho de que el 98% de las personas entiendan esto ya es mucho solo se requiere una cosa compromiso yo creo el tema es que las tecnologías que pudieran hacer el cambio pues realmente no necesariamente están en un punto de competitividad que permita su implementación ¿qué quiero decir? las economías funcionan con un tema de costo-beneficio entonces yo lo viví en Ecopetrol la renovable Ecopetrol empezó digamos ahí yo estuve pues comenzando de camino en el 2017 comenzando toda la senda de renovables en Ecopetrol y pues no es un tema de que necesariamente Ecopetrol haya dicho de la noche a la mañana sí yo me voy a embarcar en esto las renovables existían desde hacía 5 años atrás fue un tema de costo-beneficio en el momento en que la tecnología se volvió competitiva para su implementación en ese momento se hizo así piensan muchos gobiernos el gobierno de China si tenga clara esta película todos los meses se está instalando dos o tres nuevas centrales de carbón ¿por qué? porque así tengan renovables y ellos sean los mayores productores de paneles en el mundo es más caro para ellos producir con renovables que realmente seguir instalando centrales térmicas es exactamente la misma situación que está pasando India y entre esas dos tienen alrededor de la mitad de la población mundial entonces realmente aquí así se tengan las tecnologías lo que se necesita es compromiso de los gobiernos y por eso es que cada año ellos se reúnen para ver qué pueden hacer al respecto descarbonización entonces ya pasamos que básicamente el calentamiento global es producido por efecto invernadero que es producido principalmente por CO2 que es carbono y como nosotros neutralizamos el carbono pues vía descarbonizándonos eso es un camino es como cuando uno por decir algo quiere bajar de peso y traigo ese ejemplo porque es más o menos similar a esta senda que uno debe recorrer ¿qué es lo primero que uno hace cuando dice quiero rebajar de peso? ¿qué es lo primero que uno hace? pesarse ¿cómo? pesarse ¿cuánto peso? o sea yo necesito saber al menos cuánto peso para saber cuánto quiero rebajar y así irme midiendo ¿sí? eso es exactamente lo mismo que uno hace para una empresa o como una persona si uno quiere descarbonizarse lo primero que tiene que hacer es medir su huella de carbono ¿sí? luego hay dos maneras en que uno puede descarbonizarse y aquí ya estamos empezando a hacer como un poquito de zoom ya en en lo que es la digamos la terminología de la descarbonización uno puede reducir sus emisiones o compensar sus emisiones reducir emisiones de nuevo yendo al ejemplo de digamos de una persona es por decir algo listo yo me voy a poner a hacer ejercicio me voy a voy a comer más saludable eso son iniciativas propias que yo hago para reducir de peso yo creo que pues la mayoría de las personas pueden lograrlo pero habrán otras que dirán no eso no es suficiente yo necesito porque pues mi condición no me lo permite necesito hacer algo más y pues no se tendrá que ir a hacer un bypass gástrico o algo así por el estilo pues por poner el ejemplo aquí en este ejemplo si la empresa vía sus propias iniciativas de reducción y cuando aquí hablo de una empresa puede ser incluso un colegio que implementa medidas de eficiencia energética o cambia sus hábitos de consumo está la compensación esa compensación que quiere decir que si yo soy una empresa e implementé medidas de reducción para descarbonizarme puede que con eso no sea suficiente yo tenga que por decir algo ir y digamos establecer y ir a sembrar árboles por ejemplo o comprar algo que se llaman bonos de carbono déjenme esa palabrita aquí porque enseguida se las explico eso que quiere decir ir a comprar bonos que están en el mercado que otras empresas generan y que yo puedo comprar para ayudarme a este tema de descarbonización al final con lo que se termina es con una por eso aquí están los piecitos una huella de carbono esa huella de carbono es la que cruza con lo que yo les decía antes 30% 50% 30% al 2030 50% perdón carbono neutralidad al 2050 que decidió el gobierno que su huella de carbono al 2030 la iba a reducir en un 50% y que esta huella de carbono al 2050 iba a ser cero eso que quiere decir que las emisiones que el gobierno estima que va a emitir al 2050 vía alineando a toda la industria y a todo el sector incluso público va a reducir y compensar para llegar a cero ¿sí? entonces son cuatro pasos y aquí va a ser entonces un poquito de click en un zoom en unos calcular reducir compensar y por último comunicar ¿sí? el primer punto entonces huella de carbono calcular la huella de carbono aquí también hay un digamos hay cierta terminología aquí esta está en inglés pero se las explico scope 1 quiere decir emisiones directas voy a traer ejemplos es por ejemplo los consumos directos bueno tomemos el colegio de la enseñanza como ejemplo alcance 1 pues básicamente son todos los por decir el transporte como tal propio digamos del colegio o también el consumo de gas que tiene el colegio como tal aquí el alcance 1 realmente no es tan grande es mucho más grande de empresas como ecopetrol que realmente generan energía eléctrica a partir de de gas o de o de petróleo pero digamos esas son las emisiones directas que yo genero como parte de mi actividad económica el alcance 2 es principalmente eso o sea toda la luz la energía que me llega vía energía eléctrica ¿por qué? porque básicamente esto a pesar de que viene de energías limpias pues ya les dije esto tiene un efecto en el ambiente entonces se consideran emisiones indirectas y el alcance 3 en una empresa o incluso acá por ejemplo en un colegio pues puede ser la emisión que tiene cada uno de las personas digamos los educadores o ustedes como individuo eso se consideraría como el alcance 3 para digamos dentro de toda una digamos sombrilla de lo que sería una huella de carbono eso simplemente para decirles que la huella de carbono se puede medir pero tiene diferentes alcances dependiendo del tipo de industria eso es lo que realmente se hace como punto inicial el segundo punto es reducir entonces aquí yo les decía principalmente esto corresponde a sensibilizar a las personas sensibilizarlas en términos de cambiar hábitos de consumo principalmente o ejecutar proyectos de mitigación aquí me paso rápidamente la próxima lámina porque eso puede ser en varias aristas o sea y nosotros realmente nosotros como personas y como individuos o como empresas nosotros o sea básicamente una empresa de donde cuáles son esas actividades que más bien que afectan su emisión de huella de carbono pues temas de energía de transportes residuos la misma construcción el consumo de agua temas de protección de la diversidad temas de formación que tienen que ver también con la sensibilización de las personas investigación cultura y comunicación y participación digamos estos son habilitadores pero realmente casi todo el tema donde generalmente donde básicamente se genera todo el tema de reducción se da en todas los commodities por decirlo así que nosotros consumimos como parte de nuestra actividad ya sea una actividad educativa como la de ustedes o una actividad económica como la que yo como la que yo realizo ya casi ya casi cierro y cierro con un tema que ustedes es importante que sepan pues porque que lo pueden oír y se llama bonos de carbono yo les decía les ponía el ejemplo de una empresa que por decir algo emitiera les decía listo si yo como empresa emito 100 toneladas implemento medidas de reducción pase de 100 a 30 por decir algo esas 30 toneladas que a mí me quedan remanentes pues yo ya hice todo lo que podía hacer humanamente posible para reducirlas o sea toda empresa va necesariamente tener una huella en el planeta entonces lo que muchas empresas o pueden bueno colegios o bancos incluso ayer el banco de bogotá anunciaba que era el primer banco carbono neutral del país lo que hacen es medir su huella de carbono y como saben que no tienen como seguirla reduciendo pues van y buscan en el mercado algo que se llama bonos de carbono los bonos de carbono son emitidos por empresas reforestadoras por empresas de energías renovables por empresas de eficiencia energética que tienen proyectos que en lugar de aumentar las emisiones las reducen entonces que hacen si yo por decir algo soy una empresa reforestadora y ahí tengo y es un ejemplo real tengo tengo sembradas desembradas en el bichada 15.000 hectáreas entonces yo traigo un certificador digo mire estos árboles por tantos años van a reducir tantas toneladas de emisiones traen a un certificador internacional emiten un papel que se llama un certificado de un bono eso es transable en el mercado y qué pasa las industrias que están de este lado compran esos bonos de carbono para qué para descarbonizarse porque esas mediciones de huella generalmente se hacen cada año entonces anualmente la empresa dice por ejemplo Ecopetrol y la cifra real Ecopetrol emite 11 millones de toneladas de carbono cada año Ecopetrol hace una actualización 11, 12 se espera que Ecopetrol al 2030 emita 13 millones de toneladas entonces cada año va mirando listo emití 11 millones tengo que comprar tantos bonos para compensar el año siguiente mido y tengo tanto para compensar entonces eso sí es un trabajo que se haría anualmente básicamente es la respuesta se tiene que hacer vamos esta es la manera digamos que yo encontré pues que me gustó más gráficamente de explicarles el tema de de compensación de carbono en el mercado y la manera en que funcionan los bonos de carbono o sea realmente hay claramente hay muchas más definiciones pero conceptualmente esto es como funciona hay mercado nacional e internacional en el mercado nacional generalmente las empresas cuando pues van a van a descarbonizarse van a neutralizarse pues utilizan como referencia el precio al que está valorada la tonelada de carbono tributariamente porque hay algo que en el país que se llama el impuesto al carbono esa a hoy esa tonelada esa tonelada está valorada en 18.829 pesos y el gobierno cada año las cambia entonces más o menos a la tasa del dólar de hoy póngale que 5 dólares una tonelada en Colombia ¿qué pasa? en el mercado internacional hay un gran apetito por estos bonos de carbono entonces hay ciertos estándares bajo los cuales se genera este papelito que yo les decía que es el bono de carbono en el estándar nacional se llama ser carbono no generalmente son recibidos en el extranjero entonces lo que uno hace cuando tiene un proyecto es identificar si ese proyecto puede hacerse bajo un estándar internacional en el momento que se hace bajo un estándar internacional esos bonos ya no se pueden digamos pasan de valer de 5 a valer hasta 10 o 15 dólares por tonelada entonces lo que está pasando es que los proyectos digamos que de materialidad importante que pueden justificar un componente no solamente ambiental sino social se certifican bajo estándares internacionales y se pueden vender a dos o tres veces lo que valdría en el mercado nacional esta es una aplicación que nosotros como Ceneutral generamos en esta aplicación si quieren anótenla se llama Vita con doble I es simplemente está en Android está en Apple es gratuita ahí si tú entras y dices por decir algo te hace unas preguntas cuántos viajes tienes al año cuánto que comes carne cuántos kilovatios de energía consumes que está en la factura de gas perdón en la factura de energía que cuántos gases cuántamente es ahí esto es un número que va de ese orden de magnitud del orden de 300 kilogramos al año más o menos de 300 kilogramos al mes pero si ustedes ya como parte de su curiosidad digamos que tienes hábitos diferentes básicamente pues otras unas personas viajan más que otras pues realmente en esta herramienta tú podrías saber efectivamente cuál es tu impacto en términos de kilogramos al ambiente listo ya con esa con este entonces cierro y es algo también que es importante que ustedes tengan en su terminología es que muchos de estos proyectos se apala digamos se valoran más en el mercado nacional o se mide su impacto en el ambiente basado en algo que definió la ONU que son los objetivos de desarrollo sostenible son 17 y ustedes pueden ver que son de diversa índole de pobreza hambre salud educación igualdad de género energía asequible trabajo decente infraestructura desigualdad ciudades sostenibles acción por el clima vida submarina vida de ecosistemas terrestres paz justicia instituciones y alianzas para lograr los objetivos cada proyecto digamos que se tiene de descarbonización generalmente apalanca uno o varios de esos objetivos de desarrollo sostenible es muy importante porque esta es la manera en que la ONU está monitorea digamos de cierta manera los impactos de los diversos proyectos que se están generando a nivel mundial para tener estos índices que le digamos que le apuntan le pegan a diferentes aristas de todo lo que es desarrollo sostenible como tal mientras un proyecto más objetivos de desarrollo sostenible impacten mejor van a ser valorados en el mercado entonces por eso es que ahorita yo les mencionaba que cuando un proyecto por decir algo en Colombia por ejemplo agroforestal se amplía no solamente con el espectro de un arbolito creciendo sino también con un contexto de entorno social de comunidades de protección de fauna pues realmente eso es lo que permite que en algunos casos no siempre pues estos proyectos puedan salir y sean mercadeados en términos de bonos de carbono en el extranjero realmente no pues ahí puede ser alguna pregunta pues aquí por intermedio de Verónica Paola pues bienvenidas aquí está aquí está el contacto mío sin ningún problema digamos de la empresa también y por aquí va a ser pero ya lo que les dije básicamente aquí sin pues esto es un tema gratuito es un tema de que en algún momento si ustedes como parte de la curiosidad quieren saber cuál es su impacto pues básicamente aquí en esta aplicación pueden hacerlo y les voy a pedir también que cuando quieran actualicen sus hábitos y ahí también pueden ir monitoreando cómo cómo va haciendo su descarbonización personal por decirlo así gracias Gracias por ver el video.